¿Qué es la importancia de los archivos dentro de la empresa? Los archivos son una base fundamental para las empresas, pues determinan la toma de decisiones en un asunto debido a la información que posee y agiliza el proceso de trámite que requiere dicha entidad económica. Para entender un poco qué es archivo, conozcamos su concepto. Archivo es una agrupación compuesta por documentos creados según su fecha, forma y soporte material, acumulados en un gran proceso por una persona natural o por empresas en el transcurso de su gestión. Se clasifican según su ciclo vital en A. Archivo de gestión Es la documentación que se encuentra sujeta a la consulta constante de la organización. B. Archivo central Agrupación de documentos transferidos por cada dependencia, cuya consulta no es tan frecuente. C. Archivo histórico Son aquellos transferidos desde el archivo central al archivo de conservación permanente o histórico. Según su organización, se dividen en A. Archivo centralizado Cuando una sola dependencia es quien vela por la conservación, tramitación y consulta de los documentos. B. Archivo descentralizado Es el encargado de llevar cada una de las dependencias de la organización y es independiente de cada proceso archivístico. C. Archivo descentralizado La información la maneja cada dependencia y la responsabilidad es asumida por el jefe de cada oficina. D. Archivo descentralizado con control centralizado Es controlado desde el archivo central y es manejado de acuerdo a las necesidades de cada dependencia. D. Archivo según sus etapas documentales A. Archivo activo Son aquellos sometidos a consulta permanente. Ejemplo, las historias laborales, resoluciones, contratos y otros documentos específicos. B. Archivo semiactivo Varian en su periodo de conservación documental y su consulta es menor. C. Archivo inactivo C. Archivo inactivo Su tiempo de conservación va encaminada según sus disposiciones legales, fiscales, comerciales o históricas. C. Cualidades de los archivos Estos se caracterizan por ser C. Económicos Pues aquí se obtiene información sobre perfiles y asuntos económicos de la empresa. C. Simples Identifica el contenido de la información de forma sencilla. C. Funcionales Funcionales Permite archivar y efectuar consultas de documentos de manera eficiente. C. Exactos Al momento de archivar, su clasificación debe ser precisa para evitar equivocaciones. C. Técnicos Se deben registrar las situaciones en la toma de decisiones para no delegar equivocadamente al personal técnico de archivo. C. Beneficios Prestar atención a la importancia de los documentos permite comprender mejor los beneficios que estos aportan a la organización y las responsabilidades que exige tan importante labor. C. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. C. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones.